muy buenas queridos amigos bienvenidos un nuevo vídeo del canal yo soy jebus y hoy estaremos hablando sobre el lanzamiento de las nuevas de adora cuero brasil elitec vamos con el vídeo tomando el legado de la marca y entre lanzando con una mentalidad progresiva de adora desata el nuevo brasil elitec later una bota que no sólo presume de una sensación clásica sino que también ofrece un rendimiento moderno gracias a un diseño completamente nuevo como marca de adora está ligada al legado y para celebrar a una de las mejores botas de todos los tiempos la marca italiana lanzó recientemente la brasil elite pero donde esta bota es un clásico atemporal una obra maestra de material y artesanía de adora ahora ha presentado el de adora elitec later un diseño progresivo que no sólo lleva el silo de velocidad del juego moderno sino que tampoco olvida lo que hizo que la línea brasil fuera lo que es en primer lugar el elitec combina una parte superior de cuero que tradicional completa con patrones de puntadas decorativas en el peine que recuerdan el original con un nuevo cuello tejido con ajuste seguro que brinda el mejor toque control y sensación en el balón con una comodidad superior y cierre de emergencia esto es de adora no sólo entrando en el juego de hoy sino saltando ofreciendo una alternativa a otras grandes marcas que también están respaldadas por una de las mejores herencias si te gustó la nueva colección de esta marca italiana déjamelo saber en la caja de comentarios si te gustó este vídeo dale like y compártelo con tus amigos suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que monte un vídeo nuevo recuerda que yo soy jebus y nos vemos en una próxima amigos suscríbete